Interesante amigos, un semanario bastante conocido y controversial también, que bueno, dice muchas de las veces las realidades de las personas, de los países políticos de una forma muy cruda, incluso una vez recibió un ataque por ser demasiado crudo y directo, pero es bastante reconocido en Francia, Charlie Hebo, para los que lo conocen. Entonces, menciona a Ecuador como el primer exportador de cocaína, incluso dice que le ha quitado el puesto a Colombia. Interesante, ¿no? Esto mientras Daniel Novoa dice que está habiendo un trabajo excelente en la situación de la seguridad. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network News. Así es señores, bueno, ustedes pueden ver este titular de medio tiempo real. Mientras desvían la atención del informe a la nación, trivializando los zapatos del presidente Daniel Novoa, así es como el mundo mira Ecuador. La revista satírica de Francia, Charlie Hebo, anuncia un reportaje del encabezado que titula Informe Ecuador, primer exportador de cocaína. A la 20 el miércoles, Cancillería y Ministerio de Gobierno, le dicen, y ahí podemos ver un poco sobre el titular sobre esta situación. Pero bueno, nosotros fuimos también, ya que esto también se ha empezado a viralizar en algunos medios. Yo vamos a ir directamente a leer, aquí tenemos el directo, digámoslo así, reportaje, nota, periodística, como lo quieran tomar, de Charlie Hebo. Pero bueno, Real Pichincha también manifiesta, con una anunciada publicación de un reportaje especial de la revista francesa Charlie Hebo, sobre las exportaciones de drogas del Ecuador hacia Europa, se ratifica el aumento exponencial de estos envíos en los últimos años. 2023, según el informe para la lucha contra el Norte de la Drogas, Ecuador supera a Brasil, Panamá, Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Surimán, Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Turquía. O sea, somos el primer exportador de la región, pero de alcaloides. Eso yo creo que es lo que quería decir todos estos gobiernos cuando decían más Ecuador al mundo, y así sucesivamente. Al parecer eso es lo que trataban de manifestarlo. Y por eso es que está nuestra situación de nuestro país así afuera, ¿no? Porque imagínense, con tanto de este alcaloides, es una lucha por el mercado, y esas luchas en ese mercado, de los estupefacientes, es siempre con bandas, armas y todo lo que ya sabemos. Según los informes de las autoridades aduaneras enviados a la Organización Mundial de las OANAS y a la Oficina Regional de Inteligencia para Europa Occidental, sostienen que desde Ecuador partió el 14% de la COPNEC que llegó a ese destino en el 2018, pero ese indicador pasó de 29 a 28 en el 2020 y 2021. Todavía no estamos hablando de 23, 22, 23, 24. Según reportes de la policía local, la droga cotidiana ha llegado sobre todo a España, Italia, Eslovenia, Polonia y Rusia. Pero bueno, este fue el reportaje. Aquí está en francés, no los puedo traducir, amigos, me disculpan. Esto de por sí, esta página está traducida del francés al español. Esperemos de que la traducción sea lo más correcta. Me disculpan si tiene algún tipo de error. Pero bueno, si ustedes entran a charliegeo.fr, si ustedes también desean, les vamos a dejar ahí también el link para que vayan directamente a lo que sí, tienen que tener un traductor, de lo contrario, va a estar en francés. Es un poco improbable que lo puedan entender a la información. Pero bueno, vamos a leer una parte hasta donde nos deje el video. Los 8 minutos reglamentarios que tenemos, o de 8 a 10 hasta 12, pero bueno. Muy bien, Ecuador, Narcotur en Guayaquil, el principal puerto exportador de cocaína. Publicado esto el 15 de mayo. Así es, amigos. En los últimos 3 a 4 años, que hasta entonces había estado relativamente... Ecuador entonces había estado relativamente tranquilo. Ahora se ha convertido en el principal, dice aquí, exportador de cocaína, suplantando a Colombia. Estamos aquí aguas arriba de los distritos del norte de Marsella o del año 23. El resultado, una explosión sin precedentes de la delincuencia que alcanzó un nivel sin precedentes en enero, algo que llevó al gobierno a declarar al país en un estado de conflicto al modo interno contra las pandillas calificadas de terroristas. Inmersión en el puerto de Guayaquil, que ostenta el récord mundial ahora mismo en homicidios per capital. Pero para Novoa la situación está mucho mejor. Dijo que estamos controlados, lo hemos superado y hay que mantener eso que hemos logrado, dijo Novoa. Bueno, tengo que admitir que crea una atmósfera al salir del aeropuerto de Guayaquil por la noche a las calles. Las calles están negras. No tiene nada que ver con las drogas. Es culpa de los cortes de luz por la decisión de... por la desacación de los embases que abastecen a la principal central aeroeléctrica del país. La segunda sorpresa es de que el centro de la ciudad está extrañamente tranquilo, demasiado silencioso. Las calles están bordeadas de bonitas arcadas, de las que descubrí la utilidad para protegerse el sol y un diluvio tropical. Pero es un vacío inusual en las calles de América del Sur, de la ciudad de América del Sur. Generalmente abarrotadas. Es muy sencillo. Es como estar durante un confinamiento. De hecho, aprenderé de que antes de la epidemia de COVID había una animación aquí, pero que ahora ha desaparecido desde entonces. Curiosamente, esto coincide con la explosión de la violencia y el narcotráfico. Durante el día, la ciudad recupera un aire de normalidad, porque al menos que caigas en medio de un ajuste de cuentas, el narcotráfico es discreto, todavía hay algunos lugares simbólicos. Puedes comenzar el narcotráfico con la cárcel llamada La Roca, es decir, La Roca, una presión de muy alta seguridad, al menos sobre el papel. Ahí comenzó todo el 7 de enero con la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda Los Choneros. En los días siguientes, los banderilleros encarcelados iniciaron motines en las cárceles. Más de 150 guardios fueron tomados como rehenes, algunos de los cuales también perdieron la vida. A los que andaban sueltos, sembraban el caos, disparando metralladores en las calles, en las escuelas, en las naves de la seguridad de Guayaquil. Esto llevó a que el presidente Daniel Novoa declarara al país en un estado armado de conflicto interno contra 22 banderas calificadas de terroristas. Y un objetivo militar junto a él en los barrios del norte de Marsella se encuentra el Parque Estelic. Turismo. Aquí podemos ver incluso unas imágenes, amigos, sobre... Bueno, aquí están haciendo referencia sobre... En Ecuador está como para hacer un narcoturismo. Miren, así nos ven en el país. Bueno, es una situación donde muestra realmente cómo ha sido todo el supuesto trabajo también de parte del gobierno. Bueno, ¿y cuáles son las falencias y por dónde están todas las falencias? Miren, por ejemplo, aquí hay unas imágenes bien crudas, obviamente no las podemos leer. Vamos a leer esta parte del turismo y hasta ahí llegamos. Disculpen que está un poco raro aquí la situación. Cuando llegas al borde de la prisión, solo por el aspecto de las decrépitas y agrietadas garitas y torres de vigilancia, con los guardias desplomados despreocupadamente con los pies en la barandilla, mirando sus teléfonos, ¿lo entiendes? Es comprensible que se sientan tentados a acceder a la corrupción de presos, muchos más ricos que ellos. En general, cuando un preso quiere escapar, hay una serie de métodos bastante establecidos. Acabar un túnel, pedir a los cómplices que vengan a recogerlo en un helicóptero o que ataquen el comodio durante el traslado. Profitó nada de eso. Los guardias vinieron a buscarlo en su celda y ya no estaba ahí. Desapareció. Nadie, especialmente las autoridades penitenciarias, han podido decir lo que sucedió. La hipótesis más probable es que Fichteo simplemente salió por la puerta con la complicidad de los guardias. Es bien sabido que las cárceles de Ecuador están controladas por los pandillas. Los reclusos reciben a mujeres, organizan fiestas. En agosto del 2023 incluso dio Fichteo de una conferencia de prensa en prisión. Y el año anterior, para celebrar su cumpleaños número 23, hizo estallar fuegos artificiales. Otro ejemplo impresionante es esta toma de poderes por parte de las pandillas. En 2020, los reclusos de la García Cuenca convirtieron el patio interior en una piscina y llegaron a publicar un video de ellos zambulléndose en la piscina. Bueno, y está bastante interesante realmente este reportaje que han hecho. Lo pueden encontrar, lo vamos a dejar ahí también en la descripción para que ustedes ingresen y lo puedan leer también. Es súper interesante, miren, esa es la realidad de cómo mira ahora mismo el mundo a nuestro país. ¿Qué dice Novoa? Que lo tiene controladito, dijo ayer. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Salud.